OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección, de verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis, recuerda OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball. Tienen 3 segundos para darle like para que ella los ame chicos, si no, no te aman. Esta cosa es real hijo. El peluca sabe... Chicos, oficial cracks, ya es oficial el nuevo evento chicos que habíamos dicho, que habíamos estado hablando sobre él en videos anteriores de algo así como americano, del continente americano y se va a llamar el evento del amazonas. Así que bastante épico por parte de EA ya metieron este evento chicos y pues ya es oficial, próximamente estará llegando en dos días más o menos o máximo tres así que bastante bueno. Y pues vamos a ver el evento de que trata y cómo funciona cracks, aquí estaría el evento, esto sería lo que va a traer entre comillas cracks, esto sería como la portada del evento, como están viendo se parece un poquito, no mucho a la del Sahara. Aquí más como con zona verde, vegetación, ya saben que el del Sahara era como arena, polvo, no sé, es porque es un desierto, amazonas es una selva, entonces bastante bueno. Entonces como están viendo, tiene como hojas y eso, entonces bastante bueno, ese sería el logo, luego aquí tendríamos los juegos de habilidad chicos que serían estos. Nos tocaría jugar contra Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay, bastante picardo, esta sería la estamina que vamos a obtener, los recursos, bueno aquí están todas las cosas que más o menos vas a poder sacar. Este sería Ronaldinho Prine, icono 100, que va a venir para que lo podamos sacar en el evento y pues estas serían las piedras preciosas que vas a poder utilizar en el evento para poder sacar los jugadores tales como, ahí está, esmeralda, rubí, no sé, un diamante, cosas así bastante epicardas. Con esto vas a poder crear combinaciones y sacar jugadores, bueno está bastante bueno. Luego por aquí tendríamos esto chicos, luego tenemos esto que sería lo mismo que en el de nosotros, con eso vamos a poder sacar jugadores bastante buenos. Con 10 tienes la posibilidad que te salga un jugador, un refuerzo, un glifo, bueno muchas cosas, está bastante buenardo el evento chicos de la jungla, jungla selva. A ver que más tenemos por aquí, luego tendríamos lo que viene siendo esto que está por acá chicos, que sería lo mismo que tenemos en el evento del Sahara, en el cual vamos a ir avanzando en el camino poco a poco y pues vamos a ir consiguiendo rangos, vamos a ir consiguiendo fragmentos, jugadores más 92, más 95, está muy parecido. Es bastante similar al evento, solo que ese era de África y este va a ser de América Latina, pero pues no lo llaman Copa América como tal, sino Amazonas. Y vamos a tener Ronaldinho, Casimiro, Gabriel Jesús, Alexis Sánchez, Firmino, Otamendi, Alves, Ospina, Ospina, el arquero de 95, Lo Celso, Jiménez, Pereira, Casimiro, creo que este debe ser de Japón, Richard Lisson, Lerma, L. Martínez, Lautaro Martínez me imagino, Aránguiz, Almirón, Santander, J. Martínez, La Foquita Farfán, Maripan, Foyt, Armani, Fabián, Ruiz Díaz, Sabirino, Valdés, Jotunis, La Valencia, Valverde y Chumacero. No sé, no veo jugadores casi de Colombia, creo que Lerma y Ospina nomás. Y dónde está Duan Zapata o no sé, Roger Martínez, qué pasó cracks, qué pasó ahí y faltó un poquito más de Chiche Colombiana. Casi no le metieron ningún jugador colombiano, o sea, dos, solamente vi dos y la verdad pues no fueron los más sobresalientes. Por lo menos Wilmar Barrios hubiera sido brutal, una MSD Wilmar Barrios, se mal le mete garra bastante a los partidos, hubiera quedado muy bueno. Y pues esos serían los jugadores, ahí estaría el GRL, el más alto hace Ronaldinho Casemiro y Gabriel Jesús. También está Sánchez, Alexis Sánchez, Firmino de 96, Otamendi de 96, vecino por ahí, Alves, Ospina que sería el arquero colombiano del Napoli. Así que bueno, bueno, chicos, hay cosas mejores, pero bueno, esto no está mal, no hay que decir, ay, qué porquería, no, está bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, ya sabemos cómo va a ser lo de los tokens, lo de las cosas que está bastante buena. Por acá tenemos más esmeraldas, que esto va a ser como un templo y pues en el templo vas a poder crear jugadores o canjearlos, así que bastante bueno. Bueno, me parece que y le están metiendo bastante sazón al juego, bastante chicha y esperemos y toda esta chicha se vea reflejada en que más gente juegue obviamente el juego. Cracks, entre más, entre más les gusten los eventos, pues más gente va a jugar los eventos y va a recomendar el juego. Así que bueno, tienen que jugar partidos contra Chile, luego contra Colombia y por último Uruguay. Uy, de Uruguay tampoco vi muchos, creo que no vi buenos jugadores uruguayos, Luisito Suárez o algo así. Hubiera estado bastante épico, hubieran metido a James, yo no sé por qué no metieron a James, pero bueno. Y ese sería el logo y eso sería como todo lo importante que habría que saber, chicos, en este videito. Así que bueno, espero que les haya gustado, creo que ya hasta por acá voy a dejar el video. Como saben, pues es igual que en este que está el artefacto oculto. Y pues tienen que ir completando el pase, ahí también va a tener que ir completando este como pase. Y pues ahí va a poder sacar un más 95 y así como en este que está bastante épico. Y pues chicos, va a ser casi parecido o igual, por decirlo de alguna manera. Así que es un evento bastante bueno donde vas a poder sacar muchísimos jugadores casi gratis, por decirlo de alguna manera. Así como en este que pues aquí tienes mucha posibilidad de que te salgan jugadores de bastante GRL. En este también vas a tener la posibilidad y aparte de eso pues vas a chetar tu cuenta que es bastante importante. Gracias señores de EA. Ahí está, vamos a abrir otro cosito por aquí. Y pues gracias señores de EA por ser tan buena gente con nosotros las doscientas mil moneditas. Y pues chicos, ya eso sería todo por el video de hoy. Voy a cambiar mi glifo antes de que se me vaya a olvidar. Aquí está el glifo, lo cambiamos por fragmentos de glifo 200. Ahí está, tenemos 201 fragmentos. Y ahora podríamos cambiar estos fragmentos de la glifo. Sería la bobada. Aquí vamos a cambiar refuerzos legendarios. Vamos a sacar 50 refuerzos legendarios chicos. Lo más importante son los refuerzos. Recuerden que jugadores están muy baratos. Y si se ponen a sacar jugadores no va a valer tanto la pena como sacar los refuerzos. Así que yo les recomiendo a tope que si tienen glifos saquen los refuerzos. Ojo, pues si no tienen para sacar a Okocha. Porque si usted ya tiene los 4 glifos pues obviamente saque a Okocha que es muchísimo más valioso. Si me entienden. Pero si no, vaya por refuerzos que es la mejor opción. Creo que es la mejor opción. Vamos a sacar mil refuerzos. Es que mire todos los refuerzos que te pueden dar. Es que está bastante épico. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Voy a sacar esto aquí. Adiós cracks. Nos vemos chicos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.